¿Qué tal raza de Botanero con la Mole? Yo soy la Mole y ya saben que siempre ando en lugares diferentes y lugares que me recomiendan. El día de hoy voy a probar unas hamburguesas que están aquí en Monterrey, que bueno, están llamando la atención en redes sociales, porque bueno, es una franquicia que apenas está empezando y bueno, manejan algunos productos que quiero mostrarles y vamos a probarlos. Hoy aquí estamos en Botanero con la Mole con nuestros amigos de Fry Burger. Vamos a probarlas, venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde, carnal? Oye, pues bueno, si quieres salir o no, hay alguien botanero con la Mole. ¿A qué me recomiendas? Quiero una hamburguesa. ¿Cuál es la que normalmente más piden? La Fry Burger en nuestra bolita de la casa. Es un combo número uno. Es una hamburguesa clásica, es un corte angustia. Manejamos 65 tipos de hamburguesas. Tenemos dobles, hamburguesas sencillas. Tenemos la Fry Burger que es nuestro combo número uno, el rato principal. Son 170 gramos de carne. Viene acompañado con la hechuga de tomate. Medio secreto de la casa que es 60% americano. Y el pan, ligeramente, todo con mantequilla pura. Perfecto, mira. Quiero una Fry Burger. Pero quiero que a esa Fry Burger le pongas tocino. ¿Se puede? Y viene con papas, pero quiero que me agregues un churro. Sí. Y quiero una malteada. Hay una malteada que manejan de tocino con malte. ¿Vaina con tocino o de chocolate con tocino? Bueno, vainilla con tocino. Quiero probar eso. Quiero probar eso, señores. Oye, necesito probar eso de una malteada de tocino. Sí, sabe muy rica la vida. Mira, para que vean la raza que dice la mole, bateando con la mole. Yo voy a pagar mis alimentos. ¿Cuánto es? Fereando 171. ¿Aceptan American Express? Sí. Ok. Para que vean que sí estoy pagando, no van a decir que bateando con la mole. Ok, vamos a probar estas hamburguesas de Fry Burger aquí en Botaniano con la Mole. Bueno, raza de Botaniano con la Mole ya llegó mi pedido de Fry Burger. Que es la hamburguesa. Es una hamburguesa tradicional de lechuga. Tocino, la pedí con tocino. Esto es una maravilla. Esto es una malteada de vainilla con tocino. Dios de mi vida. Está bien el concepto, eh. No sé. Es un concepto de aquí de Monterrey. No, cabrón. Son como unas tiritas de... Unas banditas esas. Cuando te cortas las papas. Y el churro. A ver, Marcelo, te doy un saludo. El churro. ¿Qué es esto? Katsu, bro. El churro trae katsu. No sé siquiera mermelada. No sé siquiera mermelada. No sé siquiera mermelada. Qué cotorro. Vamos a probar la hamburguesa. Está muy bien tamaño. Se ve la carne buena. Vamos a probarla. La carne es jugosa. El pan también está muy bueno. El pan también. Muy estilo gringo. Pero bien... Bien enfocado. Como que te esperas que un churro sea dulce. Le ponen katsu. Chido por aventarse. Vamos a seguir degustando. Ahorita probamos la malteada. Y bueno, señores. Ya me degusté la deliciosa hamburguesa de Fry Burger. Es una nueva franquicia que está empezando aquí en Monterrey. Pero ahora quiero probar esto. Una malteada de vainilla con tocino. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué pases de ver. En verdad, es total tocino, güey. Es vainilla con trocitos de tocino, güey. Mucha gente me dirá que me queda poco tiempo de vida y yo sé. Pero sí les recomiendo en la vida. Que hay que probar cosas nuevas. Sabores diferentes, salados con dulce. No todos los días me levanto comiendo o tomando materiales de tocino con vainilla, pero... Hay que probarlo. Muy buenas, ¿no? Chéquen. Y se siente el tocino, el sabor del tocino. Se siente muy cabrón. Lo platicaba. Es una hamburguesa. Vienes a lo que vienes. Lechuga, tomate, carne, queso, pan. No complicarte tanto. Es lo que ellos manejan. Es una era de complicidad. Simplemente te servimos calidad. Vérenselo por tener que conocerlos. Fried Burger. Aquí va a estar apoyando la dirección. Buena visita, ¿no? Me enamoré de la malteada con tocino. Esto fue Botaniano con la Mole de The Fried Burger.